El Cantadero es mejor que darse, es la docuficción que trabajamos con la RENAU, la REN Nacional Audiovisual Universitaria, que propuso 13 capítulos a las distintas universidades y abrió una convocatoria y nosotros nos presentamos proponiendo El Cantadero, justamente porque es un lugar muy nombrado en La Rioja pero poco conocido. Ha sido centro de conflictos sociales a raíz de los proyectos de uranio que intentaron desarrollarse en esa zona y fuimos conociendo a distintas personas que aman el lugar. Entonces la idea era contar a través de Carlos Valleira, artista riojano, lo valioso que es ese lugar. A través de él y de los biólogos, de antropólogos, de distintos investigadores que tiene la UNLAR para ir conociendo y pudiendo mostrarle a la gente todo ese potencial y que en definitiva conozcamos los lugares para poder defenderlo. Sí, una producción que nos llevó un año, entre que pensamos la idea, empezamos con toda la preproducción y después lo que fue el rodaje y la postproducción. Pero la verdad que es un documental que nos sorprendió mucho desde el primer minuto y poder proyectarlo hoy en día y poder mostrarlo nos alegra mucho. Feliz, impresionado además porque verlo así, tan hermoso acá en el cine, no sé, más lindo aún de lo que es en realidad. Hola, bellísimo, muy contento porque bueno, este trabajo que ha presentado la universidad es realmente muy importante para todos nosotros, para los que vivimos en la zona y para los riojanos porque tenemos esa zona tan hermosa, casi desconocida, que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que sanear, que hay que dar a conocer. Ni yo mismo me podía creer que yo me estaba, tener la oportunidad de verme en una patralla grande, ¿no? Y bueno, justamente en ese paraje que tanto yo quiero. Creo que el docu ficción que habla del cantadero resume estos tres años del canal universitario, un canal que ha trabajado contenidos con compromiso territorial, porque ha tenido una premisa de visibilizar cuáles son las realidades territoriales que tiene La Rioja en la capital, en el interior, en la realidad de los que defienden el medio ambiente, de las teleras de Toaní, de los chicos que hacen actividades deportivas en los barrios, de los pequeños productores, de la diversidad, de las escuelas populares de género, de nuestros cantores, de nuestros jóvenes que tienen talento. Entonces, todo eso forma parte de una mirada de una universidad pública comprometida y que tiene un gran desafío, que es hacer visible estas realidades de las cuales poco conocemos para poder emprender colectivamente luchas con otros actores, para defender nuestra tierra, nuestro patrimonio, nuestra ciencia, nuestro arte, nuestro modo de vivir en La Rioja. Así que creo que eso forma parte, eso lo hemos visto, por eso celebramos y por eso también nos animamos a seguir trabajando fuertemente en una política de comunicación universitaria para defender la universidad pública gratuita de calidad.